Hola, ¿qué tal? Yo soy Elida Arango. El día de hoy en la sala de La 4 TV nos acompaña la senadora Margarita Valdés y el doctor Juan Manuel Lira. Vamos a hablar de un tema fundamental e importante para el próximo sexenio. Vamos a hablar del tema de salud. Es un gusto tenerlos aquí en La 4 TV. ¿Podrían presentarse y hablarnos un poquito de su trayectoria, de su carrera? Gracias, doctor. Pues sí, con el gusto de estar aquí. Ya lo mencionaste, soy senadora de la República por el Estado de Durango, actualmente presidenta de la Comisión de Salud. Mi formación es de médico cirujano, egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango, jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace tiempo, y pues contenta de estar en el Senado tratando el tema, como lo dices, de tan importante, pero no nada más en el futuro, sino el tema de salud que ha sido fundamental en los últimos 150, 200 años de nuestro país y del mundo entero. Gracias, buenos días a todos. Siempre es un placer estar aquí en La 4 TV. Soy el doctor Juan Manuel Lira, soy médico de profesión, soy cirujano ortopedista y tengo estudios sobre maestría en administración de los servicios de salud y también soy doctor en políticas públicas. Y por supuesto, es un placer siempre compartir con la senadora y con ustedes en todo el auditorio de La 4 TV. Para abrir este tema, ¿podrían hacer un balance general de la salud durante este sexenio? Claro que sí, mira, la salud, como decía ahorita, es uno de los ejes fundamentales para el progreso, para el bienestar de cualquier pueblo, de cualquier país o nación. Empezó muy bien la atención de la salud en nuestro país desde hace 4, 5, 6 décadas. Cuando al presidente Lázaro Cárdenas le interesó mucho el decir, tenemos que tener un sistema de salud que cubra todas las necesidades de todos los ciudadanos. Íbamos muy bien. Pero algo pasó, algo pasó que en los últimos 30 o 40 años la salud se empezó a convertir en negocio. Todo se quiso vender, todo se quiso hacer negocio, si te enfermas, si no te enfermas, si te ponemos vacunas, si te orientamos, si te educamos, si quieres una atención de calidad, pues te tiene que costar. Incluyendo, hasta la muerte se convirtió en un negocio que va muy pegado con la salud. En los últimos cinco, ya casi seis años, compromisos de todo un equipo muy grande, encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel, pues nos hemos dado a la tarea de ir cambiando poco a poquito lo que encontramos mal o muy mal. Desafortunadamente, se nos atravesaron problemas como la pandemia, que sí nos hizo detenernos ya atender el asunto de la COVID-19, pero en ese sentido avanzamos. Ahorita que nos dices un recuento, a pesar de la pandemia, a pesar de la corrupción en el sistema de salud, a pesar de no tener recursos humanos suficientes como deberíamos de haber tenido, avanzamos mucho. Algo que a mí me satisface es reconocer que los dos últimos secretarios de salud que tuvimos, que con el doctor Alcocer y actualmente con el doctor David, son médicos que realmente entienden que sí tenemos que atender la salud, no como los otros. Sí, claro. El balance que yo haría sobre esta administración que está a punto de terminar, lo marcaría como que es realmente positivo, a pesar de todo el denostro que han hecho sobre todo las partes de oposición sobre que el sistema no ha avanzado. Yo diría que sí. Por supuesto que hay muchos retos y todavía muchos desafíos, pero yo diría que recibimos un sistema de salud realmente devastado. He de recordar al auditorio que recibimos esta administración con más de 300 unidades médicas, centros hospitales, clínicas, centros de salud realmente devastados, que no tenían ni siquiera médicos. Algunos de ellos eran cascarones. Y al final de este sexenio se han rehabilitado más de 200 unidades médicas, sobre todo para brindar atención a la gente que más lo necesita, que son las poblaciones más desfavorecidas. Por supuesto, como dice la senadora y doctora, se nos atravesó la pandemia que nos puso realmente en un hack a todo el sistema de salud, pero afortunadamente la sacamos bien. Y aquí por primera vez se vio algo que no se veía en otras administraciones, que es la unificación de todas las instancias de salud, llámese IMSS, ISTE, en su momento el INSAVE, para tratar de sacar de la mejor manera posible la pandemia con resultados que pueden ser presionables, sí, pero yo diría que el personal de salud puso todo su esfuerzo para sacar a millones de mexicanos de esta gran enfermedad. Y por último, hemos avanzado sobre todo ya con la desaparición del INSAVE y la formación y creación del nuevo organismo público que brinda atención a la población no derechamente, que es el OPE de INS-Bienestar, en el cual ya se han herido 23 estados, probablemente se adhiera a un estado más, el estado 24, que es el estado que se gana en Yucatán, y probablemente algunas otras dos entidades que están en pláticas para adherirse. Es un gran logro porque, por supuesto, nos va a marcar la pauta para seguir lo que la doctora Claudia Sheinbaum ha considerado como el segundo piso de la transformación, que por supuesto faltan muchos retos, muchos desafíos, pero yo creo que vamos por buen camino. Entonces mi balance general sería realmente positivo, pero sin embargo con muchas áreas de oportunidad para el siguiente sexenio. Sí, es obvio que hubieron muchos avances en este sexenio, pero también quedaron cosas pendientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que serían los retos con los que se va a enfrentar la doctora Claudia Sheinbaum? Mira, en medicina tenemos varias premisas y uno de ellas es, tienes que tener un buen diagnóstico para poder dar un buen tratamiento y obtener los resultados que uno quiere. En este caso, sí, a la doctora y a todo su equipo y nosotros desde el legislativo vamos a tener que ayudar. Es primero, reconocer qué está faltando. Uno de los grandes problemas y retos que tenemos es el que se encuentren los medicamentos, el abasto de medicamentos sea lo suficiente para que la gente ya no se queje por nada, ni por una pastillita para la gripa o como para un medicamento de altos costos como para el cáncer. Tenemos que formar más personal. y no nada más especializado en grandes problemas. Creo que ahí podemos coincidir con el doctor en el sentido de que para qué queremos cientos o miles de especialistas en la quinta neurona del hemisferio izquierdo cuando no tenemos médicos o enfermeras que estén en comunidad para que orienten a las personas en lo que es fundamental para que no se nos enfermen, que es lo que nosotros queremos y que lo he repetido en varias ocasiones y que la oposición a veces malinterpreta o usa para denostar. Nuestro deseo es que la gente esté sana permanentemente. La mayoría de los ciudadanos, de los seres humanos, nacemos sanos, pero nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir, nuestra forma, el estilo de vida que le llamamos en salud, pues nos va trastocando. En ese sentido, y le pido permiso al doctor para extenderme unos minutitos más, unos segundos, uno de los retos en salud que va a tener esta nueva administración es que los empresarios, los industriales, entiendan que no todo lo que le ofrecen a la ciudadanía es sano, que definitivamente vamos a tener que dejar un poquito de lado las ganancias económicas para ponderar la salud de las nuevas generaciones. Actualmente hay muchos enfermos de 40 años de edad con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la tos permanente, por ser fumadores. Entonces, si hace 20 años a ellos se les hubiera dicho, oye, no fumes tanto, fúmate como lo hacían antes para relajarte un poquito, tendríamos menos problemas. Además son enfermedades costosísimas en su tratamiento, que con lo que pagan de impuesto las tabacaleras no nos alcanza, ¿sí? Entonces hay que invertir. Lo que los niños se alimentan desde el año de edad, afortunadamente subió mucho en estos últimos 5 años el motivar a las mujeres para que haya lactancia materna y dejar de lado los sustitutos de la leche que no llevan las vitaminas, las defensas que lleva la leche materna y eso hace niños mucho más fuertes y sanos. Nuestros niños deben de aprender a comer lo que hay en su medio ambiente. ¿Qué tenemos en México? Pues frijoles, tunas, acelgas, espinacas y no alimentos procesados, que es lo que se les da. En ese sentido tenemos, y lo digo desde el punto de vista legislativo, mucho que reformar. Los vapeadores nos hacen mucho daño. El usar agroquímicos en nuestra producción de alimentos nos está provocando mucho cáncer y es una enfermedad que va al alza y los medicamentos son costosísimos. Todo eso, ahorita, hace rato me comentaban cuando sabían que veníamos aquí, que tenemos una deficiencia en el trato de algunos sectores del personal hacia los enfermos. Hemos avanzado, por ejemplo, hay que presumir que hemos avanzado en el tratar mejor a nuestras mujeres parturientas, ya no con esa violencia obstétrica que se han quejado desde los últimos 20, 25 años, pero es necesario que el personal de salud sea más humano, más ético y eso no nada más va a depender de las instituciones educativas, sino también en las familias, que a los niños y a las niñas se les inculque el tratarnos fraternalmente. Es uno de los grandes retos que yo veo para este país. ¿Qué les parece, doctor? Y regresamos con su intervención después del corte y continuamos con el tema de salud aquí en la sala de La 4 TV. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso aquí en la sala de La 4 TV con el tema salud y los retos con los que se va a afrontar la doctora Claudia Sheinbaum para su sexenio. Estamos de vuelta aquí con la doctora Margarita Valdés y el doctor Juan Manuel Lira. Doctor, nos habíamos quedado pendientes. ¿Cuál cree usted que sean los retos con los que se va a afrontar Claudia Sheinbaum en cuestión de salud? Sí, creo que sí. No podía estar más de acuerdo con lo que ha comentado la senadora de que son varios los retos. Yo los voy a agrupar en tres puntos, básicamente, para que la auditoría sea un poco más entendible. El primero sería la parte asistencial, es decir, la parte de la atención médica en sí. El segundo punto que voy a guardar va a ser la parte preventiva, que tocaba muy bien la doctora con el tema de todos los vapeadores, todos los alimentos. Y el tercero y muy importante que muchas veces no se toma en cuenta, que es la parte que se conoce en salud pública como la rectoría en salud, que corresponde en este caso a la Secretaría de Salud. Y voy a empezar por el segundo tema, porque es muy importante la parte preventiva, porque, como bien dice la senadora, no podemos estar siempre curando enfermos. Es como yo siempre he dicho en ese y otros espacios, que es como querer acabar con la delincuencia haciendo más cárceles. De esa manera no se va a acabar. Es como si quisiéramos ser más hospitales y más médicos y con eso acabar los problemas de salud de la población. Eso no lo vamos a lograr nunca y ni sería lo más deseable. Sería, por lo pronto, apostar más a la parte preventiva. Que no sé si concuerdas, doctora, pero desde que yo estudié la medicina, que ya tienen muchos ayeres, pues nos decían que la prevención era lo importante. Y hoy, en estos días, en 2024, se sigue hablando que la prevención es lo más importante. ¿Quiere decir esto? Pues que hemos avanzado poco en la parte preventiva. Entonces, el gran reto de la doctora Claudia Scheman, que es en el mediano y largo plazo, es impulsar todas las políticas públicas, por supuesto, a través de las cámaras en el legislativo, para que se abatan estas cuestiones que nos afectan de manera indirecta, pero muy importante a la población, como es los alimentos sanos, los alimentos en la escuela, la potabilización del agua, el uso de los vapeadores, todos los alimentos chatarra, que desafortunadamente siguen vendiéndose en las escuelas o cerca de ellas. Y aparte de esto, es muy importante no solo la parte que se conoce como promoción a la salud, sino la parte de la participación de la comunidad en su propia salud. Porque muchas veces la comunidad no se involucra de manera tan a fondo en prevenir precisamente su salud. Y es una parte muy importante que se tiene que avanzar, y se está avanzando en algo que ya se conoce como un modelo de atención a la salud del bienestar, que ya está promulgado en el Diario Oficial de la Federación a través de un acuerdo y un convenio que firmó tanto el Secretario de Salud como el Presidente de la República. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los grandes pasos. El siguiente paso me regreso a lo que es la rectoría, y voy a dejar último la calidad de la atención médica, porque es lo que yo creo que la población está más sentida y urgente de esta atención. La rectoría significa que en este caso el electo redentor es la Secretaría de Salud, y como bien decía la doctora, el próximo secretario, el doctor David Crescinovis, es una persona con mucha sensibilidad, que es una persona que tiene mucha experiencia en la parte clínica, pues fue director del Instituto Nacional de Ciencias de la Nutrición, Salvador Subirán, y aparte pues bueno, tiene un expertise muy grande en la parte clínica. El nuevo secretario tiene que retomar algo que se conoce como recuperar la rectoría de la salud. En esta administración la rectoría estuvo con sus altibajos, como les decía, por la parte de la pandemia, la parte de la desaparición del INSAB y la creación del nuevo PD, y probablemente eso también trastocó un poco que el ente rector sea la Secretaría de Salud. En la siguiente administración esta rectoría se debe retomar, porque aquí hay dos puntos importantes que ya fueron promulgados en el diario oficial el año pasado, y que probablemente se ha hecho muy poca publicidad de ellos. Uno es el Servicio Nacional de Salud Pública, que es el ente encargado de coordinar a todas las instituciones de salud para que sea una mejor atención, no solo en la parte asistencial, sino también en la parte de la prevención, como les mencionaba, en la promoción de la salud. Y otro va a ser los distritos de salud y el bienestar, que hoy se conocen como jurisdicciones sanitarias, en las cuales la comunidad tiene que actuar, como les decía, en un diagnóstico de lo que es lo que le hace falta a su comunidad para evitar que se enferme. Y el tesoro va a ser una parte muy importante, que son los centros coordinadores de salud para el bienestar, que como les decía, le corresponde al Servicio Nacional de Salud Pública implementarlos, ya están puestos en marcha en varios estados, creo que 17 se tienen que avanzar para que terminemos en los 23 estados que se han federalizado. Estos centros de coordinadores de salud para el bienestar, para que la gente lo entienda, es como un call center, aunque no es el concepto, pero para que sea entendible, es como un gran call center donde la población va a tener la posibilidad de que se le tramite una cita rápido, se le tramite una cirugía, un estudio especializado, y no tenga que estar peregrinando él buscando la cita, sino que tiene que ser una labor del Estado, repito, a través de los ECOSAVIS y del Servicio Nacional de Salud Pública. Y cierro mi primer, esta participación en los retos, con lo que es la primera parte, que es lo más sensible que yo considero la doctora, que es mejorar la calidad y la prestación de los servicios médicos, que aún todavía faltan muchas áreas de oportunidad. No está por demás decir que para que nosotros queramos hacer algo, tenemos primero que reconocer lo que nos falta. Y en esta administración probablemente lo que hizo falta es que algunas instituciones grandes como el IMSS o el Issste mejoren su calidad de la atención médica, la percepción que tiene la población sobre lo que es la calidad de la atención médica. Y tuvimos la oportunidad de hacer nosotros una encuesta que le compartimos a la senadora sobre la calidad de la atención médica vista desde el punto de vista no tanto del usuario, o sea, del enfermo, sino del trabajador de salud. Y nos encontramos con, fue una encuesta nacional, nos encontramos con cuestiones muy importantes, como que la satisfacción de nuestro personal de salud no es la más adecuada, sobre todo porque se sienten un poco desplazados y sobre todo, como dice la doctora, con una carga de trabajo tan, tan amplia que obviamente los agobia y eso merma mucho la calidad de la atención médica. Y cierro mi esta participación diciendo la parte del humanismo, que es muy importante y que la doctora Claudia Oshemann lo tiene muy claro y ella lo ha manifestado mucho como el humanismo mexicano. El humanismo mexicano no significa otra cosa más que no dejar a nadie atrás, sino que todos participemos como comunidad en algo tan importante como es un cambio de régimen y sobre todo un cambio de régimen sanitario. Este humanismo se tiene que ver reflejado, por supuesto, en una mejor calidad a la derecha de aviencia o a los enfermos, a los que hacen uso de los sistemas de salud, desde el vigilante que los reciben en la puerta hasta el último eslabón que puede ser la persona que le da el medicamento en la farmacia, tiene que mejorar ese trato. Y por supuesto es un reto muy importante para la siguiente administración, lo que se conoce como el segundo piso de la salud de la doctora Claudia Oshemann. Claro. Y senadora, en materia legislativa, ¿cuáles creen que sean los logros que se han obtenido en materia de salud y cuáles serán los retos con los que se enfrenta la doctora Claudia Oshemann? Nada más me regreso un poquitito a algo muy importante que dijo el doctor en el sentido de que desde que éramos estudiantes nos han dicho que lo más importante en salud es la prevención y todavía seguimos manejando que lo más importante es la prevención y no la hemos logrado. Esto lo junto cuando dije yo que todo se convirtió en negocio. Por eso no hemos podido incidir en que la gente aprenda a prevenir porque a todo el mundo se le metió la idea a través de muchos medios y de muchas formas de lo que importante era tener grandes torres hospitalarias con grandes aparatos costosísimos, con medicamentos, inclusive ya la gente no sabe las proteínas, que puede tener un alimento como el pescado, que casi le hacen el feo, pero sí sabe que hay medicamentos que se pueden meter con robotitos al cuerpo humano y que dice uno pues sí, pero eso es exageradamente costoso, esa forma de tratar las enfermedades. Por eso insisto que hay que priorizar los costos, el gasto que se va a ir a salud contra otros gastos a veces muy superficiales. Y también en el sentido de decir bueno, ¿por qué está tan maltratado como dice el doctor y no está satisfecho el personal de salud si es de los que socialmente tienen un poquito más de ingresos? No nada más nos referimos a la insatisfacción económica, sino que hay instituciones que nos dejaron tan saqueadas que las robaron tantísimo que a veces en los quirófanos se tenían que suspender cirugías por no tener el hilo adecuado para operar. Así de grave nos dejaron los hospitales. En la pandemia, así de grave, aquí en México se tuvieron que conseguir en el extranjero cubrebocas o se tuvieron que componer los hospitales para que hubiera la cantidad de oxígeno necesario para los aparatos. Me voy a tu pregunta. ¿Cuáles son los retos legislativos? Todo un mundo, todo un mundo de retos que quiero recordarle a nuestra audiencia que yo soy senadora por Durango del 18 al 24, pero el voto de los duranguenses me volvió a favorecer y me quedo del 24 al 30 acompañando a la presidenta Claudia para ayudarle en esto. No por ser indispensable ni necesaria, sino porque las circunstancias así las dieron. Y dejamos pendientes en la Comisión de Salud. Uno de ellos, y hay que platicarlo con la presidenta, es el darle seguridad social a todos y todas las mexicanas. Eso es fundamental. No podemos tener sectores tan grandes como el campesino, los aguacateros específicamente, 100 mil aguacateros sin seguridad social. Las personas que de la pandemia para acá crecieron mucho, medio millón de jóvenes sobre todo y muchas mujeres que llevan y traen los alimentos u otro tipo de necesidades a los ciudadanos y no tienen seguridad social. Hace unos días tuvimos un grave accidente en la laguna donde estalló, explotó un tanque estacionario domiciliario y la muchacha, la señora que estaba ahí trabajando está gravísima. Sin seguridad social. Afortunadamente, el seguro es tan bondadoso que la pudimos llevar al seguro social, a las clínicas especializadas. Pero eso es muy importante, es un gran reto y ojalá que este sexenio lo logremos. Otro de los grandes retos que yo veo, ah, fíjate, no tienen seguridad social, doctor, los casi 40 mil médicos y médicas que están en los consultorios adyacentes. No tienen seguridad social. Simplemente se les paga los 45, 50 pesos por consulta y en algunas instituciones ni eso. Terminan de dar sus consultas y les llegaron dos consultas o cinco o las que sean. Tienen ingreso. Pero saliendo de ahí, si desafortunadamente tienen un accidente de trabajo, los atropellan, se caen, etcétera, no tienen seguridad social. Esa médica, si se embaraza, no tiene donde se le atienda su parto. Ese es uno de los grandes retos y ojalá que podamos lograr que esos 40 mil médicos y médicas mexicanos, porque en todo el mundo hay muchos, logremos darle la seguridad social. Ellos están de acuerdo, pero los dueños, ¿verdad? Los empresarios, pues no dicen que les va a costar. No, claro, la salud en México, como en todo el mundo, va a costar. La formación de recursos, que no estén con la idea de ser, insisto, grandes especialistas. Por eso fue que el país tuvo que recurrir al apoyo internacional de nuestros amigos cubanos, que ellos sí se quieren ir a la selva. Ellos sí se quieren ir a la sierra. En Durango, tenemos el problema de que estamos muy dispersos. Tenemos comunidades de unas 100 personas por comunidad. Los médicos no se quieren ir porque dicen, pues hasta me quedo solo. Tenemos que formar médicos conscientes de dónde ir. O sea, recursos humanos. Hay muchas enfermeras, pero todas quieren ser enfermeras quirúrgicas cuando te dicen lo necesitamos en las comunidades. Y eso se va a hacer a través del legislativo. Por eso lo menciono. Tenemos grandes retos y ese es un sueño muy de la izquierda, de que nosotros aquí en México tengamos las capacidades de hacer nuestros medicamentos. Dejar de depender del extranjero porque son caros. Traer a veces los insumos, las sales, nos encarecen mucho los medicamentos. Y aquí tenemos científicos, investigadores, tanto de la UNAM como del Politécnico y de otras instituciones que tienen la capacidad para que nosotros hagamos nuestros medicamentos. Eso se nos quedó pendiente también en este sexenio en donde diga, no quiero decir marcas comerciales, pero donde diga acetaminofén, ¿verdad? Hecho en México. Así de simple. Este antibiótico hecho en México por mexicanos, para los mexicanos. Eso sería un gran reto y eso lograríamos que nuestro sistema de salud único de los mexicanos para los mexicanos, no hay que ponerle nombres de otros países para que no nos lo echen en cara, de los mexicanos sea universal, gratuito, eficiente y eficaz y sobre todo, como decía el doctor, fraterno, con una gran calidez y un gran humanismo para que volvamos a los tiempos donde dedicarte a atender la salud de tus hermanos sea una satisfacción y no nada más una ambición para tener imagen, para tener fama o fortuna. Claro. Vamos a un corte y regresamos porque queda pendiente la participación del doctor y dejamos sobre la mesa qué avances legislativos se han logrado en materia de salud y cuáles siguen pendientes. Regresamos. ¿Sabías que? Aunque no cuentes con seguridad social, tienes derecho a recibir atención médica gratuita y de calidad, ahora puedes atenderte en el IMSSINSTAR. Obtener tu credencial es muy fácil. Entra a registro.inssinstar.gov.mx o busca el módulo más cercano en alguna unidad o centro de salud. Debes tener a la mano tu CUR, identificación oficial vigente, correo electrónico, te tomarán una fotografía y listo. Sé parte del cambio histórico en el sistema de salud en México. Recuerda que la credencial te identifica como beneficiario y no condiciona tu derecho a la salud. En las clínicas y centros de salud del IMSSINSTAR contarás con todos los niveles de atención médica de forma completamente gratuita. Atención médica integral, medicamentos, consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y estudios de laboratorio. Porque la salud no es un privilegio, es un derecho. Somos IMSS-Bienestar. IMSS-Bienestar es para mí. Servicios de salud. IMSS-Bienestar. Gobierno de México. Ya estamos de regreso en la sala de salud y estamos aquí con la doctora Margarita y el doctor Juan Manuel Lira. Doctor, quedó pendiente. ¿Cuál cree usted que son los avances que se han logrado en materia legislativa y cuáles quedan pendientes para este sexenio? Sí, con mucho gusto te respondo a la pregunta, Eli, pero quisiera antes abondar un poco en lo que dice la doctora o menciona en su participación. Muchas de las críticas que hace la oposición y que nos hizo durante la campaña y antes y ahora todavía es que los cambios que se han realizado en esta cuarta transformación han sido cambios más bien ideológicos de ideología, pero ¿qué mayor ideología de izquierda contrastándola con la ideología de la derecha? Entonces yo creo que sí es puntual y preciso decir que los cambios que se han hecho han frenado todas las políticas non-liberales que nos dejaron sexenios anteriores sobre todo aplicados a la salud como me dice la doctora donde se veía a la salud ya como una mercancía. ¿Tú valías por lo que llevabas de dinero? Si no, no valías y eso lo vimos y fue muy patente durante la pandemia donde en los hospitales privados si no tenías tanta cantidad o la tarjeta de crédito simplemente no entrabas. Entonces eso se ha frenado es lo que se conoce en políticas públicas como un freno a la evolución natural que tienen las políticas no-liberales en inglés es el de pensión neoliberal. Eso se ha frenado y yo creo que es una cosa muy buena y ahora se ve a la salud como es doctora como lo que somos como seres humanos que pensamos sentimos reímos sufrimos y eso es lo que es la parte del humanismo mexicano que mucha está proponiendo la doctora Claudia para lo que es su sexenio y por supuesto que haber frenado estas políticas obviamente trae algunas partes interesadas como las las armas cépticas pues todavía sigan teniendo cierta resistencia y grupos de poder que están agazapados para tratar de regresar con esas ideas no-liberales y lo que yo digo que la Secretaría de Salud tiene que tener mucho cuidado cuando recorre y haga efectiva su rectoría para que sus grupos doctora y público no vuelvan a introducirse porque entonces sería como parte de un retroceso y por supuesto que el ir avanzando en frenar esto nos va a llevar a lo que la doctora Claudia Schema tiene muy claro y lo manifestó desde la campaña presidencial que son tres objetivos uno que sea un sistema público quiere decir que sea el Estado el que garantice el derecho que tenemos todos los mexicanos porque está en el artículo cuarto de la Constitución y probablemente también pase esa reforma como un pendiente la reforma que mandó el Presidente con esa batería de reformas aunque no es constitucional pero tiene que pasar esa reforma al artículo cuarto donde se tiene que ya poner de manera explícita que el Estado es el garante de la salud en este caso para todos los mexicanos independientemente de su filiación política el segundo es que sea universal universal se refiere que abarque para todos recordemos que todavía tenemos esa área de oportunidad de muchos mexicanos que no tienen servicio sobre todo porque no están adscritos a un trabajo formal y es ahí donde el INSS Bienestar va a formar su papel importante para que todos los subsistemas los que tienen una participación laboral formal a través del IMSS por el tripartismo los que trabajan para el Estado a través del Issste los que no tienen ninguna participación laboral a través del INSS Bienestar y los sistemas por ejemplo de las fuerzas armadas o la marina una vez que logremos eso es alcanzar la famosa universalidad que es el segundo piso lo que estamos proponiendo y ya podemos incluso hablar ahora hasta de un tercer piso recordemos que un edificio se construye con bases sólidas que es lo que estamos haciendo va el segundo piso que es este que va a hacer en esta administración y yo ya puedo hablar incluso de un tercer piso en el caso de la salud que una vez que ya estén todos los sistemas homologados y que tengamos la universalidad pasemos a un sistema único de salud doctora que le corresponderá por supuesto al legislativo ya impulsar sobre todo a finales de este sexenio que está puede iniciar en el cual ya independientemente de la condición laboral del mexicano tenga acceso a cualquier sistema de salud sin que pague las famosas cuotas que pagan en el caso del IMSS o del Issste y que sea ya a través de impuestos generales como es en algunos otros países y yo considero con usted doctora de que no tenemos que ponerle ningún epiteto de sistema de salud como cual país tenemos que terminar con un sistema de salud mexicano que sea para los mexicanos y de los mexicanos e incluso que sea exportable para otros países hermanos de la misma nivel socioeconómico nivel de economía porque compararse con países del primer mundo aunque es una buena meta pero yo creo que tenemos que ser más realistas que tenemos un país apenas de economías medias Eli si me permite nada más decirle doctor en el sentido de decir que avances legislativos se han tenido y lo mencionó ahorita el doctor en varias ocasiones en este sexenio que termina en estas legislaturas en el senado aprobamos el que la salud deje de ser un privilegio y se convirtió en derecho ya no es así como que si tienes dinero como dice el doctor este llega si te preguntamos cuánto trae para atenderle el parto y se convirtió en un derecho a tal grado que todos los que estamos aquí quien nos ve y nos oye tenemos el mismo derecho a ser personas sanas y eso es importantísimo en un país porque si se hizo la reforma constitucional para empezar con eso y para empezar otras muchos avances legislativos que se tuvo es que no se le daba tanto la importancia de salud en las administraciones legislaturas pasadas en esta legislatura en el senado por primera ocasión y me corrigen si alguien tiene otro dato las presidencias de la comisión de salud que fueron tres la del senador navarro hoy gobernador la del senador américo hoy gobernador y una servidora que hemos sido médicos y médica en mi caso y que antes se dejaban esas presidencias de la comisión como para que la más buena gente o para la hija de un político o para alguien que quisiera entretenerse en la comisión de salud y actualmente la comisión de salud en el senado tiene la importancia que se debe y voy a como dice el presidente voy a tirar tantito aceite doctor la comisión de salud actualmente es la única que está certificada por instancias internacionales por el trabajo que se hace por la calidad de ese trabajo y que al personal de ahí del senado al de la comisión de salud han venido a hacerles pruebas como dicen y a darles una enseñanza de cómo se debe legislar y cómo se debe de dictaminar para que el trabajo de las comisiones legislativas sea de calidad y no hay otra doctor por eso le digo no hay otra comisión que diga no yo también estoy certificada nada más la comisión de salud en el senado lo cual es satisfactorio si me lo permites yo estaría de acuerdo con lo que comenta la senadora y yo si sería uno de los grandes también desafíos para el legislativo en relación a tu pregunta Eli de que los presidentes de las comisiones tanto de la cámara de senadores como diputados tienen que ser médicos desafortunadamente si no hay un médico no entiende la sensibilidad de esto tan importante para los mexicanos recordemos que la salud es el bien más preciado que tenemos como seres humanos si estamos sanos nos sentimos alegres podemos tener un mejor desempeño laboral familiar etcétera si estamos enfermos pues se nos cae la pila no vamos a trabajar entonces es un tema complejo que probablemente con todo respeto no lo pueden entender si no son médicos los que están como cabeza en el caso de la cámara de diputados o la cámara de senadores yo creo que va a ser un desafío es otro reto que cuando se hagan los acuerdos políticos hablando de estos desafíos en el legislativo pues se tomen en cuenta que los médicos al menos el presidente debe ser un médico y bueno ya después los demás secretarios y también yo terminaría esta parte que me quedo un poco pendiente del último comentario Eli ya pasando salvando este tema de la parte del legislativo la parte también que es una de las quejas que nosotros encontramos en nuestra encuesta de satisfacción del personal de salud en todos los sectores y en toda la república es el trato que le dan sus jefes al final de cuentas el trato ellos se sienten también mucho muy denostados en su calidad como personas por el trato que les brindan sus superiores jerárquicos en todas las instituciones no es privativo ni del INSS ni del INSS en todas y aquí es uno de los grandes retos que tenemos que impulsar en la siguiente administración lo que la doctora marca muy bien como la revolución de las conciencias la revolución de las conciencias no es otra cosa que el servidor público de cierto nivel tiene que cambiarse ese chip que traemos todavía de ideas burocráticas neoliberales en cuanto al manejo de las instituciones y de su personal de salud entonces para eso tiene que ser un trabajo muy importante porque lo tengo que decir yo siempre he partido del hecho de la autocrítica en la izquierda yo siempre he dicho que si no se es autocrítico en la izquierda pues no somos de izquierda somos otra cosa entonces si hay que ser autocríticos todavía tenemos incrustados en las instituciones de salud a muchos personal o muchos burócratas servidores públicos de la vieja escuela de la escuela panista de la escuela periodista donde no privilegian que sea la salud vista como un tema humano sino que todavía como una mercancía y lo podemos ver en cuanto a sus indicadores porque son indicadores de productividad solamente cuántas cirugías hice cuántas consultas di es importante sí pero con qué calidad la di pues le puedo dar 50 consultas pero de esas 49 las di de una calidad pésima y mejor prefiero que den 20 pero que los den con una calidad y con un humanismo hacia la persona porque es importantísimo y eso es uno de los grandes retos que tenemos no sólo para los derechohabientes o pacientes sino también como un reconocimiento a nuestro personal de salud que día a día enfrenta estas cosas que probablemente sus jefes no ven y simplemente les exigen les exigen con una lógica todavía de mercado que tenemos que ir cambiando poco a poco y doctor si me permite agregar ese es un problema fundamental en nuestro personal de salud por tradición por historia se ha acostumbrado que el médico de más rango de más categoría maltrate al que va siguiendo y todavía el médico titular le gusta maltratar algunos o no son todo amor toda bondad toda nobleza pero se van maltratando al R4 al R3 y al R2 y terminan con el médico interno inclusive hasta con los estudiantes esos conceptos conservadores no nada más están en las instituciones de salud sino en las instituciones académicas educativas a veces el maestro en aula es exageradamente maloso despotas así que es la palabra adecuada con los alumnos en la forma de tratarlos en la forma de pedirle la clase o inclusive en la forma de hace 200 años de exigir que te sepas el libro de anatomía o los tres libros de anatomía de memoria cuando tú dices bueno si se ha evolucionado en los sistemas educativos para construir un conocimiento porque en medicina no creo es algo que se nos quedó pendiente que también las asociaciones las federaciones educativas en salud participen en los procesos de modernización de la salud en todo México porque si queremos modernizar un sistema de salud pero la formación de médicos y enfermeras psicólogos trabajadoras sociales se nos está quedando como hace 100 años pues entonces no vamos a poder entrarle a una verdadera modificación de sistema también eso tiene mucho que ver otro de los logros por eso les digo que a lo mejor nos van a tener que invitar a otro programa otro de los avances legislativos fue que desde el inicio de las legislaturas insistíamos en que el ingreso la beca de los médicos internos fuera la adecuada porque durante 20, 25 años no se les aumentaba un peso y hace unas semanas se actualizó ese ingreso para los médicos internos para los médicos en servicio social para los psicólogos y enfermeras que están en servicio social y que el ingreso ya sea pues algo más atractivo porque a veces ni para el transporte les alcanzaba a los médicos internos o a los médicos en servicio social si aquí se me lo permite yo creo que voy a secundar un poco los comentarios de la senadora porque es muy importante lo que acabas de decir doctora la parte de la formación del recurso humano desafortunadamente los gobiernos los gobiernos neoliberales anteriores tenían esta lógica del mercado y así se vendió en la formación de los médicos y de las enfermeras el médico se preparaba pues para ganar dinero para estar en los grandes hospitales porque es manejar el equipo más sofisticado como mencionaba la senadora y entonces esa formación es una formación realmente mercantil y desafortunadamente lo seguimos padeciendo aunque ha habido logros y lo voy a mencionar en un momento tan es así que los médicos que egresaban hasta hace unos pocos años del seguro social que es la institución que más forma médicos en este país no se quieren que dieran servicio público cuando hubo la convocatoria no hubo la convocatoria para que se fueran a atender a comunidades lejanas los especialistas pues dijeron no porque simplemente yo con una consulta quedé aquí en la ciudad o una cirugía voy a ganar lo que puedo ganar en un mes con su programa entonces por eso fue la necesidad de tener médicos cubanos porque desafortunadamente nuestros médicos por esa formación de corinthianon liberal pues no quieren quedarse en las instituciones públicas esto ha cambiado y ha sido un logro por supuesto porque en esta administración se han generado una cantidad muy importante de recursos humanos de especialistas que ya tienen que tener otra mística como les digo de revolución de las conciencias una parte muy importante es la formación del médico y la enfermera digamos de primer contacto médicos generales y enfermeras generales y auxiliares a través de las universidades del bienestar hoy ya tuvimos la primera generación que ingresó de enfermeras más de 250 enfermeras con una misión más comunitaria una visión más social ya una visión alejada pues de estos esquemas neoliberales no quiere decir esto que no el médico o la enfermera busque siempre tener como una mejora en su vida y en su futuro una mejor retribución pero como dice el presidente pues tiene que ser una retribución justa y sobre todo que se cambie ese chip de que la educación tiene que ser para beneficiar a la gente y sobre todo la más desfavorecida y por último algo muy importante porque si luego queda también el tintero y lo utiliza mucho la derecha para denostar esta misión y lo va a utilizar para denostarle la doctora no es que este es la 4T en cuanto a los privados al contrario no son necesarios son unos colaboradores en el tema de la salud lo único es que tenemos que devolver la rectoría la rectoría tiene el Estado por eso el Estado tiene que ser la que regule toda la salud pública y no que sean los privados como era anteriormente que los privados dictaban hasta el Secretario de Salud ellos ponían al Secretario de Salud ¿por qué? porque favorece los intereses de los grandes transnacionales llámese las transnacionales de las bebidas azucaradas los alimentos chatar entonces eso tiene que regularse y en el caso específico de la salud también los privados por ejemplo los consultorios hay ascenso a farmacias también tienen que ser regulados por el Estado es decir tenemos que vernos como una complementaridad de los privados nunca estamos peleados con ellos sin embargo se tiene que regular y es lo que yo decía en el inicio de esta conversación que es la recupera la rectoría del Estado no solamente como coordinadora de todo el sector salud sino también incluso de los privados porque así está por ley así está establecido en la Constitución que quede y en eso coincido bien claro como es el tema en la educación la educación como la salud u otras instancias pueden y van a seguir habiendo privadas ¿sí? no estamos en contra de la iniciativa privada si hay personas que tengan mil quinientos pesos para ir a pagar una consulta para que les digan de qué es esta ronchita está en toda la libertad de hacerlo y el médico está en toda la libertad de cobrarlo una iniciativa que tenemos pendiente que no se ha podido aprobar por los intereses es que cuando una persona llegue a un hospital privado ahí debe de estar como en los hoteles el costo que va a tener si le cuesta diez mil pesos la noche en ese hospital ahí debe de decir si le cuesta quirófano el uso del quirófano quince mil pesos ahí lo debe de decir para que la gente también tenga la información de cuánto le va a costar esa atención por un día por dos o por tres y luego no tengamos esas demandas de unos a otros por los costos claritas las cosas salen mejor y uno de los retos porque sé que ahorita nos van a decir que ya le vayamos parando es sacar del sistema de salud totalmente de raíz como decimos en medicina erradicar la corrupción no se debe de robar un solo centavo un solo peso de lo que esté destinado a salud y el otro reto es también que el presupuesto para salud aumente en estas próximas legislaturas países como Cuba que es latinoamericano latinoamericano tiene un 9% de su producto interno bruto destinado a salud argentina chile porque los mexicanos nos andamos quedando en el 3 3.5% para salud destinado a salud creo que debemos de erradicar la corrupción estén muy pendientes de que en salud ya no se robe nadie ni un medicamento ni que sean controladores de la dispersión de los medicamentos porque luego por eso se escasean porque luego los retienen no te lo vendo no te lo vendo hasta que me lo compres al costo que yo diga y lo dicen porque no hay medicamentos en las instituciones y el otro reto es que vaya habiendo más este subsidio más presupuesto para el sector salud claro que sí pues se nos acabó el tiempo pero les agradezco que hayan venido aquí a compartirnos su visión de un tema tan importante como es la salud esperamos tenerlos pronto por aquí en la 4TV y continuamos con la demás programación muchas gracias